Yo no estoy... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos en esta ocasión a Karime hablando con Sabine sobre todo lo que se está diciendo en el cuarto tierra sobre ella. Y es que ya se molestó ahora sí a tal grado de que ya hasta los mandó a chingar a su madre. Y bueno comenta que Bridget tal cual le contó todo y que si fue un buen rato que estuvieron hablando muy mal de Karime. Y dice que se le hace mala onda porque ella creyó que eran sus super amigos Gomita y Ricardo. Y que ahora resulta que hablan que no, que es que es pedinche por lo de la ropa y que hasta era mamona para los colores y que las pestañas. Y comenta Karime que ella lo hacía, bueno que ella si no le gustaba un color en la de oye no tienes otro colorcito. Pero que lo decía porque se sentía con la confianza, porque es amiga de Gomita y así son y se llevan pesado en ocasiones. Pero que Gomita lo está usando literal a su favor, dramatizando obviamente para que ella quede como víctima y dejar quedar mal a Karime. Y eso es lo que no le está gustando a Karime. Entonces ya le dijo a Sabine que ya no le vuelva a pedir ni un pasador a Gomita. Que ya ella se va a maquillar, ella se va a hacer sus peinados, todo, absolutamente todo. Con tal de callarles la boca a estas personas. Pero bueno, déjame saber en los comentarios tú que opinas al respecto. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias por ver el video.